Sonando mucha gente a mi vida La empresa va creciendo en libertad y a su cabeza Y para comprar las cosas a mi mesa Un whisky de un más que no hace a ver Necesitamos por hacer el mundo claro Somos noches y estamos muy preparados No me olvides si es todo lo que ha pasado Al prenderse a hierro no es el pescado Es un hombre muy sencillo y respetado Sobre el deseo se adhira A los tres estamos entregando los temas y los corridos totalmente Totalmente inéditos temas que nos han dado bastante Por ahí el M Placer y Cierfresa Se nos recomendamos y se nos encargamos bastante En toda nuestra plataforma digital Tantos y tantos temas bonitos que tiene para escuchar Vamos avanzando muchachos Vamos avanzando con los temas y con los saludos A toda esta gente bonita que nos acompaña Queremos que se la pasen Que se la pasen de lo mejor en esta ocasión Nosotros vamos a seguirle entregando Las chicas espadrosas Las chicas sexys Porque hace un año o dos De aquí salieron muchas chicas que se hicieron virales Así que ahí están las cámaras Ahí están las cámaras de mi compas Hay mucha mujer hermosa Mucha mujer bella Por eso nos vamos a venir más seguido Así es Mira, vamos a estar haciendo desfile Y la belleza Y la belleza Mira, vamos a estar haciendo desfile Bueno, muchachos Vamos a volver a repuesto Y la belleza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!